El día de hoy acudo a mi partido a presentar de manera formalmente mi renuncia al nuevo partido, al nuevo PRI. Renuncio a él con un amplio sentido de conocimiento, con el compromiso sobre todo de iniciar y de emprender un nuevo proyecto para mi pueblo, San Mateo Atenco, a quienes, por supuesto, desde aquí les envío un afectuoso saludo y decirles que emprenderé un nuevo proyecto ciudadano, un proyecto en donde participaremos todos con el mejor de los afectos y sacar adelante a nuestra tierra, San Mateo Atenco. Desde aquí les envío un fuerte saludo y les digo estén atentos que próximamente estaré dialogando con todos y cada uno recorriendo mi pueblo San Mateo Atenco. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.